VACÍO ANA LLENAS Julia era una niña normal y corriente, como cualquier otra. Su vida era feliz y tranquila. Pero un día, de golpe, todo se fue y ella se quedó con un gran vacío. Un enorme vacío. Por él se entraba el frío. Pero, de él nacían monstruos. Él lo aspiraba todo. Probó a llenarlo, taparlo, borrarlo, para que ese vacío desapareciera. Pero aún se hacía más y más grande. Entonces, un día, pensó que solo tenía que encontrar el tapón adecuado. Y la verdad es que le ofrecían tapones de muchas clases. Habían tapones buenos y otros aparentemente buenos. Había tapones engañosos y había tapones peligrosos. Por más que buscara y rebuscara un tapón, no lo encontraba. Así, que paró de buscar. ¡Qué sensación de vértigo! Después de tambalearse un poco, cayó desplomada al suelo. Se puso muy triste y rompió a llorar. Primero, tímidamente. Después a gritos y berrinches. Y otra vez con suavidad, hasta quedar en silencio. En ese silencio, escuchó una voz proveniente del suelo que le decía. Deja de buscar fuera y mira en tu interior. En mi interior. Y empezaron a salir palabras, colores y melodías. Apareció un mundo maravilloso que nunca hubiera imaginado. Eran mundos mágicos. Con los que tenía una sensación de conexión. Allí, se sentía realmente a gusto, como en casa. Contenta del descubrimiento, empezó a acercarse a los demás de manera diferente. Y vio que ellos, también, sus propios mundos mágicos. Viajaban a menudo y vivían aventuras. Que después compartían todos juntos. Y así fue, como lentamente, ese vacío fue haciéndose más y más pequeño. Pero por supuesto, nunca desapareció. Así siempre, podría volver a aquel mundo lleno de sorpresas. Fin. 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 Se.